Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Infinite Builds, continuamos la historia, estamos en el subterreno de Yokohama, ¿vale? Estamos haciendo una prueba antes de enfrentarnos a un enemigo, y bueno, pues nos han dicho que vengamos aquí y solventemos lo que está sucediendo, así que vamos a avanzar. No sé quién estará detrás de esta puerta, pero no debería bajar la guardia, sigo delante, avanzar, continuamos, no hemos grabado, no tenemos el problema que teníamos antes, de que no podíamos grabar, y bueno, ahora vamos a ver el desafío que tenemos. Ya bien pasó, este grupo está bastante más avanzado que el de Kasuba, en los niveles tienen nivel 32, Kiu tiene 37, Namba 35, vamos bien. Aquí nos va bien un poco para coger un poco la rutina, porque hemos estado mucho tiempo en el mismo título, y hemos estado tiempo sin jugarlo, y vamos a estar, bueno, pues cogiéndolo otra vez. Y os voy a ir dos o tres, para eso digo. Toma. Me he matado. Realmente no sé si podría volver atrás para ver menos lo que gaste con esto, ¿no? ¿Qué ducto? El pollo es el mesías del pano, tío. O sea, se dejo bien. Se tiene que espabilar. ¿Qué pasa de ataque ahora? Venía. ¡Bostia! Vale, se ha quedado. Ya metemos o no. ¡No te penden! ¡No te penden! ¡Venga! ¡Venga la salida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? y y y y y ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Estás recuperado? ¡No me gustan! ¡Es fuerte el pavo este! ¡Déjate! ¡No se me gustan! ¡No vendies! ¡Ayuda! ¡Det días! ¡No vendies! ¡No vendies! ¡No vendies! ¡Estar! ¡No vendies! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Bueno, ¡No vendies! La otra. Fue un 30% y la otra. Poco. Hay que hacer en el rato. Un pitón. No se por un minuto, pero se ven. Está aturdido y envenenado. No se queda. Es veneno. Pago ganando. 920.000 yenes. Te encuentras bien, debería darte prisa y salite de aquí. Muchísimas gracias, toma esto. Si hacen su vínculo con el equipo, las habilidades de Kiryu se han visto reforzadas. Sus combinaciones con reclevo son más potentes. Sí, pero tenemos que recuperar. Vale. Esos y no le hagan. 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 No, no, no. Vale, está bien el estado de... Espera, ahí hay algún objeto. No. Nada. Sí. ¡Lacetes! Vale, he vuelto al principio. ¡Lacetes! ¡Suscríbete al un total! ¡Dijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! Aguantan por eso, ¿eh? ¡Histos! Voy a ponerla en el barrito Voy a ponerla en el barrito ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hm? Hay algo en la parte de ahí. ¡Suscríbete! ¡Una caja fuerte! ¡Aquete mi cara! ¡Me he generado el...! ¡Hostia otra vez, motero! Ahí, camaradas... Asegad reo para la frente. απο este. Seguro para el�. ¡Está correcto! ¡Ah! ¡Está correcto! ¿Y si se fell? ¡No bebes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, eso es lo que se ha hecho aquí! ¡Vamos a hacer esto! ¡Ah, eso es lo que se ha hecho aquí! a ¡Suscríbete al canal! 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 8 o 9 ya, que es el 9 no? Cácero No, no, no No, no Encontré El amor El amor El amor El amor El amor El amor ¡Suscríbete al canal! 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 a ver combate ah o no a ver combate Y hay espada, no llevo nada de espada. Y hay espada, no llevo nada de espada, no llevo nada de espada. Y se reacciona en los saltos. Llevo para atrás. ¿Hay alguien sumamente fuerte al otro lado? Sigue adelante. Venga, ante los Ramportles. El 35. Teste el truco no se lo ha hecho. ¿Todo el truco? El truco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esto calla? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y tenéis todo mi apoyo, acordaos sale serpentino cautivador yo creo que ya está bien de entrenar debería ir al almacén de la estación y nadie cuando esté listo vamos a ver el equipo porque esas botas quizás Kiryu es más de zapatos pero no vale lo vale la verdad es que puedo equiparlos con la pasta que tengo yo creo que no puedo equiparlos bastante bien vamos a ver podemos ir a donde nos dicen a ver el mapa estación de Yenay hostia la estación aquí es donde nos roban siempre hay un taxi cerca hay un taxi cerca la estación es ahí donde el taxi que es muy quinto a ver que hablamos con él ya está ya está ahora es agua dura ¡No se hagan! ¡Vamos! No sé si no es una niña que es una mujer de la mujer de la cabina. ¡No es verdad que no es un malo! ¿Quién es que no se ve el agua? ¿No es que el agua está en el agua? ¡No se ve el agua está en el agua! ¡No se ve el agua está en el agua! ¡No se ve el agua está en el agua! ¡Suscríbete al canal! 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 pero si mezclaba que le haga así va a ser un combate chulo y el tren de pinga tiran es especial, vamos allá por shawashiro y el otro así que especial y el otro así y el otro así y el otro así La música guapa, ¿eh? Las palmas se utilizan para eliminar a nosotros Si, mira que hay un reloj ¿No te he entrado siempre a romper un shot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscr место! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se muestra de해요? ¿Se vuelve a quedar perfecta? Porque tiene la arma esa, cabrón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Syco! ¡Bagada! ¡S Gill! ¡Ayuda! ¡Well ridículo! ¡No point! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bueno, os lo voy a dejar aquí al lado del taxi En el siguiente hablaremos con Shogo Shiro A ver qué es lo que nos cuenta Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis que os suscribáis al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Shogo Shiro